¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tómese esta y fija que se desmaya! ¡Pero antes de que venga su marido, apúrese! ¿Pero por qué? ¿Quién es usted? Ya no hay tiempo de explicaciones. ¡Haga lo que le digo, pero rápido! ¡Apúrese, apúrese! ¡Ya viene, ya viene! Muévese, muévese, muévese Eso, eso, ya, ya Desváñese, desváñese Mi amor, mi amor Mi amor, por favor, reacciona, mi amor ¿Qué te pasa, mi amor? Amiguis, amiguis, por favor, despierta Amiguis Amiguis Por fin, por fin ya se durmió Ay, sí, nuestro plan está saliendo a la perfección Bueno Ya vámonos Yo te te conozco de algún lado, ¿no? No, yo, yo, yo solo estoy trabajando Viní con mis pancitos Yo a usted nunca lo he visto Ya, ya, bueno, bueno No tengo el tiempo para estar perdiendo contigo Vamos Llévala con mucho cuidado a la habitación Por si acaso se despierte Ya me quedo de eso Ahorita les vuelvo Mayordomo ¡Mayordomo! ¡Ay, Giovanni! Señora, dígame Ay, ¿se puede saber dónde estás cuando se te necesita? Lo siento mucho, estaba un poco ocupado Pero, ¿pero en qué le puedo ayudar? ¿Ayudar? Quedrás decir servir Porque de ahora en adelante Yo seré la nueva dueña y ama de esta casa ¿Te quedó claro? Me quedó muy claro, señora Me quedó muy claro, señora Y mil disculpas ¿En qué le puedo servir? Pues, sí Necesito que me prepares un banquete Con lo mejor de lo mejor Para mí y David ¿Sí? Entendido Pero, y disculpe ¿La señora Luna? Ay, tú no te preocupes por ella Porque al finalizar el día Ella ya no será nada para esta familia ¡Quítate! ¡Giovanni! ¡Giovanni! Ay, ¿este hombre vuelta ¿Dónde se metió? ¡Giovanni! Señor, dígame Chófer de quinta Mira, necesito que me vayas a comprar El mejor vino De la mejor cosecha Y de la mejor época ¿Me entiendes? ¿Qué es eso que tienes en la cara? ¿Esto? A, apat... Arcilla Sí, debe ser arcilla De la casa que están construyendo acá al lado Entonces El mejor vino me decía ¿Verdad, patrón? Y disculpe que pregunte ¿Celebramos algo en especial? Mira, no es algo que te debe de importar Pero sí Hoy celebramos algo muy importante Porque hoy se acaba mi vida de pobre Inicia una nueva etapa para mí ¡Por fin! Pero bueno Necesito que me vayas a conseguir ese vino pronto Perfecto, patrón Está bien, entonces El mejor vino será Sí Y si te portas bien Y haces el trabajo bien Puedes estar considerando En conservar tu empleo Qué considerado usted, patrón Gracias Con su permiso Volve pronto Y lo mejor de todo es que todo está saliendo como lo planeamos Oye, pero... ¿Estás seguro que ella está bien dormida? No, sí, por supuesto Si la dosis que le di es para dormir hasta un elefante Entonces Hoy podremos tomar las cosas de Lunita Sus joyas Su dinero Toda su fortuna será nuestra Por supuesto que sí Y lo mejor de todo es que nadie lo va a saber Pero hay que empezar Ya Ya, ya, ya Sí, tienes que... No mande al chofer y voy a la comprar Así que ya estamos solos Perfecto Por fin vamos a tener lo que siempre queríamos Sí Vamos a tener todo el dinero del mundo Eh, patrón Aquí traigo las copas de vino Presa, presa por acá Muy bien, patrón Aquí tiene la mejor cata para usted Bueno, ya que no tienes algo mejor que hacer Lo siento, con permiso Lárgate, lárgate, lárgate Amor Yo creo que no deberías tratarlo así Porque vamos a necesitar de él Yo no puedo lavar Ni planchar Ni cocinar Yo no puedo hacer nada de nada Mi amor Acordamos sin testigos Ay, corazón Pero no seas paranoico Él es un simple chofer Seguro que no va a entender nada Ya, bueno, mi amor Tienes razón Pero bueno Brindemos ahora, sí Ay, sí, estoy emocionada Por lo mejor que nos ha pasado en la vida Estoy emocionada Marquísimo Delicioso Bueno, ahora sí Tengo que acuerda Sí, sí, vamos Mi amor, mira Sí Mira, 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 mira Aquí está Aquí está la caja fuerte Ay, todo ese dinero será nuestro Bueno, lo voy a abrir Sí, sí Inténtalo de nuevo A lo mejor ingresa Sin número Ah, sí, sí No, 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 no puede Falta puede ser Cambió la contraseña Pero, ¿cómo pudo haber cambiado la contraseña? Si ella no sabía nada de nuestro plan No, no sé Pero es que no vale No vale No abre Bravo Bravísimo Qué bonito, ¿no? Mi amor ¿Y qué haces tú? Despierta Oye, pero ¿No le habías dado el jugo? Claro que le di el jugo Tú mismo viste cómo se lo tomó Debería estar dormida Ay, pues al parecer no funcionó ¿Qué pensaron? ¿Que se iban a deshacer de mí tan fácil? Pues se equivocaron Mira, ya, ya, ya basta Solo dame la contraseña de la caja fuerte y yo me voy ¿Tú me crees tanto? Pues en este mismo momento llamo a la policía Y a ver qué hacen ustedes dos Pues cuando la policía llegue Nosotros ya estaremos muy lejos de aquí Y con todo tu dinero Ajá Pues lo dudo mucho Lo que faltaba El mayordomo Bueno, si no me creen Compruebelo ustedes mismos Abran la caja fuerte La combinación es cuatro Tres Cuatro Oye ¿Sí? Aquí está Aquí está todo el dinero A ver, a ver ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Este dinero es falso! Lamento informarle, patrón Que lo que pasa es que ¿Y así? Y bueno, patrón No se preocupe Ya me encargué de llamar a la policía ¡Eres un infelio! ¡Ay, no, no! Yo mejor me voy de aquí ¡Ay, no! ¿Pero qué les pasó? Tranquila, jefa Yo le explico Lo que pasó Es que... Ay, por Dios Estoy tan agradecida contigo No se preocupe, patrón Yo haría cualquier cosa por usted ¡Suéltame! ¿Por qué? Sí, sí, sí Jesús ¿Por qué? LP ¿Por qué? Sí... ¿Por qué?